Siempre la verdad vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero vencerás Con todo el poder llegarás hasta el final Si los sueños se van el cosmos te guiará Pegar sus fantasías, luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Saint Seiya, jóvenes guerreros Saint Seiya, siempre lucharán Saint Seiya, unidos por su fuerza Saint Seiya, unidos por su fuerza Hasta el final Saint Seiya, unidos por su fuerza Saint Seiya, unidos por su fuerza Saint Seiya, unidos por su fuerza